muy bien aquí estamos ya en la academia de break ball les voy a mostrar dónde está la la puerta dorada de esta de esta ubicación de hecho es bastante sencillo porque también la logras bueno pasas muchas veces por ahí pero es algo complicado de ver tienes que pasar algunas misiones que en un momento les voy a mostrar cuáles son las misiones que se tienen que pasar ok bueno aquí no me dicen las misiones pero bueno tienen que pasar algunas misiones que se tienen que hacer aquí dentro del relicario para poder llegar a ella bien vamos a matar un montón de decapitados esto como dije es para aumentar el el rifle de irregular swift y yo ya tengo activados los los pisos flotantes la verdad no sé cómo llamarlos pero ya los tengo activados entonces vamos a ir por aquí ahí está qué es lo que tienen que hacer y por qué les digo que tienen que realizar varias misiones dentro del relicario porque van a tener que saltar desde allí y activar un interruptor flotante que ese interruptor se va a meter por una de estas zonas que si no me equivoco la zona de en medio y les va a permitir activar todo esto lo voy a llevar por el recorrido que es justamente aquí a la derecha tienen que llevar creo que son tres misiones y hay dos en las cuales tienen que llevar aún a este tipo aquí está la puerta dorada tienen que llevar al hermano del del tipo de la academia o alguien así les va a pedir que entren a estas zonas y van a tener que activar unos interruptores ok justamente es hacia acá a la derecha esta parte es la parte final donde de la misión mejor dicho así que tienen que llegar hasta esta zona para poder obtener ese interruptor entonces vamos a venir por esta zona y se tiene que abrir esta puerta una vez que se abra vamos a subir subir, subir y subir van a haber unos enemigos de hecho sí vamos a tener que matar ahí está vamos a venir hasta acá y aquí lo tendríamos aquí estaría el interruptor flotante al cual no recuerdo con qué se activa si es con magia o con golpe lo más probable es que sea con un golpe y va a llegar hasta allá solamente es de un uso entonces lo usan saltan y este se va a activar y ustedes solamente van a tener que ir hacia donde la flecha azul les indique eso sí les van a salir enemigos así que les recomiendo tener un poco de cuidado van a ir bajando, bajando y lamentablemente estos pisos son muy lentos así que tengan paciencia también y aquí lo tendríamos la puerta dorada de la academia de Breakball este sí no recuerdo qué recompensa tenía ah bueno, un portal Colis el Prisma vamos a ver hacia dónde nos lleva hay muchas cosas que yo no recuerdo de aquí la verdad pero bueno, sí primero tienen que hacer esas misiones que les digo de la academia de Breakball para poder llegar a esta zona ok es la canción del gremio ok, son varios cofres me puedo adelantar con las muertes de estos? no bueno vamos a abrir primero este cofre imagino que van a tener varias cosas sombrero de bandido sombrero de bandida ok es el Prisma ok muy bien y hay dos caminos ok, esto va a ser un poco largo sobre todo porque van a hacer golpe y golpe listo muy bien qué hay aquí me imagino que va a ser eh otra cosa de bandido, ¿no? falda de bandida corsé de bandido eh, ¿de dónde vengo? bueno irá a la derecha para ver aunque lo más probable es que me regrese si es el equivocado ah, pues no espérate muy bien ok, no puede invocar a más muy bien vamos a ver qué hay aquí son puros atuendos de bandido por lo que estoy viendo botas de bandida guantes de bandida y si me voy por aquí mismo a la derecha ¿me regresará el mismo o me enviará a otro sitio? ok, me regresa donde estaba lo sé porque ya está abierto entonces no hay ningún problema si eligen un camino equivocado o los mantiene en la misma zona entonces ok aquí lo único que tienen que hacer es matar a los decapitados y ahora voy a ver qué es lo que ponen al final o chaleco de bandida pantalón de bandido si es que hay alguna otra recompensa si no sería de los peores ok, no es por el otro lado si, todavía falta una zona falta una zona ok, es derecha es izquierda es derecha ok, el camino está algo largo a ver me estoy confundiendo un poco ¿que aquí es derecha? bueno, aquí es izquierda ¿no? ahí está no sé ni qué hice pero llegué ok 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 listo muerto ah, bueno falta uno listo ahora sí ¿cuál es la última recompensa? muy bien botas de bandido guantes de bandido ok es el conjunto de bandido este está abierto muy bien todos están abiertos entonces eso sería todo por la puerta dorada de la academia de breakball un regalo un poco un poco me ya que o sea, yo me esperaba más pero bueno hasta aquí sería el camino o bueno la guía de la puerta dorada de la academia de breakball de la tarde Gracias por ver el video.